Feliz cumpleaños al veío, feliz cumpleaños a ti Que sea este el mejor de tus días, desearé siempre lo mejor para ti Que sea este el mejor de tus días, desearé siempre lo mejor para ti Feliz cumpleaños al veío, feliz cumpleaños al veío, feliz cumpleaños al veío Que sea este el mejor de tus días, desearé siempre lo mejor para ti Que sea este el mejor de tus días, desearé siempre lo mejor para ti Feliz cumpleaños al veío, feliz cumpleaños a ti Feliz cumpleaños al veío, feliz cumpleaños a ti Feliz cumpleaños al veío, feliz cumpleaños a ti